En el colegio La Debesa los videojuegos son una herramienta esencial para evitar el sedentarismo. En este proyecto realizamos campeonatos por parejas en los cuales la competición se utiliza como herramienta educativa y no como un fin en sí mismo. Bailar, hacer can con canoas y ir por el río. Ya desde muy pequeños se utilizan las nuevas tecnologías. En todas las aulas podéis ver que tenemos pizarra digital con equipos multimedia y este año hemos introducido las tablets. Ellos son nativos digitales y para ellos es una herramienta cotidiana. ¡Preparados! ¡Ya! Bueno, lo que hemos hecho es explicarles una prueba de la gincana que hemos preparado, acuática, porque creemos que es importantísima la natación para ellos. Pero el deporte solo puede ser efectivo con una buena alimentación. Y les explicamos pues desde que los plantamos los vemos crecer y entonces como están tan en contacto pues bueno, por lo menos los prueban. Y del huerto a la mesa. Les enseñamos que el desayuno es la comida más importante del día, también les enseñamos los tipos de alimentos que tienen que comer. Porque la alimentación y el deporte son garantía de salud física y mental.